¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la escena Slade por allí. Pasan los franceses muy bien. Recupera la pelota abajo. La tiene Inglaterra ahora de nuevo. Y atención, una muy buena entrada de Curry. Poniéndole picante a ese movimiento de Inglaterra. Ford Farrell rompe el capitán. Tenía apoyo en Wilson. Ese pase un poquito atrás. Tendrá que cuidar la posesión, no aislarse. Elwin Watson que está cumpliendo su partido número 50 con la selección. Yanks que juega. Y Tolle que va. Pelota disponible, Yanks. Inglaterra quiere, trae en esta. Y tiene chances. Y allí se armó el agujero, el agujero. Y entonces va May. Defiende bien Francia, no se desordena. Mako Bonipola recibe, en cara. Taufi Fenuga lo baja. Yanks de nuevo. Juan Dickey va el hombre de Exeter. Presentó bien la pelota. Yanks viene con buena inercia. El equipo local, Curry que va. Tremendo. Trece fases ya. Sí. Y a puro tackle resiste Francia. Veremos ahora. Sinclair. Presentó bien la pelota. Yanks. Juan Dickey de nuevo. A testearse en ese duelo. Conseguirá avanzar. Munipola que está. Mako que ayuda a su hermano. Están ahí para llegar los ingleses. Están para llegar al try. Quedó arriba esa pelota. Qué bárbaro, negro. Cinco minutos. Creo que vimos más rugby en estos cinco minutos que en algunos partidos que hemos visto en las últimas semanas. Veá esta línea de Curry. Qué animal. Lo hablamos durante tanto tiempo ya, ¿no? Lo de Tom Curry, un jugador extraordinario que juega 80 minutos. La misma intensidad que tiene en defensa, tiene en ataque. Bueno, muy buena paciencia de Inglaterra de atacar, de ir por acá, ir por allá, jugar cerca, jugar por afuera. Qué arranque de partido, negro. Primero Francia marcando un gran try. E Inglaterra de nuevo inmediatamente quebrando la línea de Francia. Francia se mantuvo sin hacer penales. Y mirá a este esclavo en mitad de cancha, abajo de los palos. Qué arranque de partido. Y creo que estás diciendo la frase clave por ahora. La disciplina de Francia también, ¿eh? Pensar que siempre fueron tan problemáticos en ese aspecto. Sí, ahí tenés la mano de John Edwards, negro, el ex entrenador de defensa de Gales. Entiendo que se aclimató muy bien con los franceses. Y Francia claramente está mostrando, ¿no? Esa disciplina y ese rigor en defensa. Un hombre con mucho suceso en todos los equipos que entrenó, ¿eh? El hombre que nombraba a Diego Alvarez. John Edwards. Allí está Taos Ingenua, acompañando a Paul Vinensy, el sudafricano, en esa segunda línea. Es el primer scram, ¿no, negro? Sí, bueno, el segundo sería este, ¿no? Que está res, bueno. Sí, bueno. Plantado el scram de Francia, ahora empuje Inglaterra, muy bien. Ahí vino la apertura. Atención, la chance para el seleccionado inglés, defendido bien Francia. Yanks va con todo, Bunipola lo recibía con un hermoso tacle, Taos Ingenua. Taclea duro, Francia por ahora la pide más con Bunipola, pero no. Vendrá con Ford atrás. May, los pases. Todos atrás, floja la circulación, pase hacia adelante. Ahogó Francia con su defensa. Y hay juego. Y atención, atención con esta maniobra. Se le anima a Francia. Dejaba la pelota que retaba en el piso. Yalibert. Va a peno arriba. La pelota que sale hacia atrás. Fue a Slade. La pelota se fue. Están locos, ¿eh? Lo que estamos viendo, negro, es espectacular. No paran un segundo. No paran un segundo. Dupont que le da de zurda. Se viene Inglaterra con su fullback. Max Malens busca un acujero. Tratan de mantenerlo arriba. No pudieron. La Kireben Yanks. Veremos, también, ¿sabes qué? El tema de la disciplina, ¿eh? No cometen penales, ¿te diste cuenta, Diodote? Sí, señor. Todo es dinámica. Ford ahora. Vuelve Inglaterra. Y Watson, ¿qué va? Elemental, Watson. Lo taclearon. No lo dejó Dulén. Pero igualmente presenta la pelota. Y Toyes. Lo van a dar al piso. Lo que está tacleando Francia. Impresionante. Pero Inglaterra va con posesión. Con Kowaldecki. Limpita esa pelota para Yanks. Atención, Ford. Hacia atrás. Atención. Mostró y pasó Yanks. Mostrando el camino. Se la jugó el 9. May, que quedó como medio scrum. Billy Bunipola. A confrontar físicamente. Ficu, que llegó muy bien para pescar. No lo dejaron. Y entonces Yanks juega con Ford. Manos rápidas. Necesita Inglaterra ahora. Slade que se cortó. Se manda Slade. Gran chance para los ingleses. Y Toyes que la va a dejar. Yanks con este pase. Ford. Pelota a la punta. Y ahora sí. Elemental, Watson. Pudo Inglaterra quebrar esa defensa. Apuro acierto en el traslado manual. Y en el partido 50. Y en el partido 50. Anthony Watson le pone la firma. Al trade de la recuperación inglesa. Negro. Increíble lo que estamos viendo. 10 minutos de rugby espectacular por parte de los dos equipos. Las variantes también, ¿no? Pues yo analiza desde ahí arriba esa posición. Las variantes de Inglaterra para ir arriba, para jugar descargas. Y no siempre los jugadores son los mismos, ¿no? Al juego Andiki ya lo vi. En el centro de esos tres jugadores. En un momento recibió tercero. Primero, después recibió. De alguna manera, todos hacen todo. Pero me impresiona la intensidad de estos primeros 10 minutos, Negro. Como decías vos, hubo un line que Francia podría haber salido tranquilo. Lo jugó rápido. Terminó jugando un kick cruzado. De ahí terminó recuperando Inglaterra. Sin penales, como vos decís, por parte de Francia. Un, dos tries en 10 minutos. Vimos el mejor rugby europeo de los últimos tiempos en estos 10 minutos, Negro. Exactamente. No es rugby, Diego Alvarese. Es super rugby europeo. Bueno, veremos cuánto pueden jugar a este ritmo. Yo entiendo que en algún momento van a decir, muchachos, aflojen un poco. Sí. Vamos a jugar un poquito allá porque hemos visto 10 minutos espectaculares. Porque, de nuevo, ¿no? Y ahora te dejo con la conversión. Ahí va el remate de Farrell. Adentro para la igualdad. Inglaterra 7. Francia 7. Nada, te quería decir, ¿no? Y por eso decimos un rugby espectacular. Porque la verdad es que hemos visto todo. Porque Watson llega caminando porque primero hicieron lo primero. Que era jugar cerca, mandar a Itoje, mandar a Jem, mandar al Pilar, mandar a la segunda línea. Y después sobraron por afuera, ¿no? Miriam Unipola, que está entonado. Ha tenido mucha participación en este arranque de partido. La apertura. El despeje. Mal despeje. No vimos penales todavía. No hubo infracciones. Tomás. Atención con él. Ya esquivó el primer tackle. Ahí presenta la pelota. Dupont a jugar con Aldri. No. Era Bay. No, Aguas era. Algún iba así. Recuperó la pelota de Inglaterra. Porque recibe y juega. Farrell que la cruza. Es buena la patada de Farrell. Muy bien por Inglaterra. Primero recuperando. Y ahora situando el juego. Bien cerquita del Inglaterra francés. Sí. Y Francia que pierde esta pelota. Mirá, Jalibert. Se mete. Bien atento. Bien arriba. Unipola. Termina recuperando. Y después el buen pie de Farrell. Francia por momento jugando con mucha confianza. Tratando de jugar en su campo. Pero bueno, ya dos veces, ¿no? El kick cruzado ese que no recupera. Y esa pelota que termina perdiendo. Inglaterra que no saltó en esta. Francia que se la juega de atrás. Con Cyril Bay. Ya llegó Dupont. Hubo infracción, sí. En esa limpieza de rack. Y el primer penal del partido. A los 13 minutos. Creo que están cobrando limpieza de costado, ¿no? Estaba llegando ya. ¿Quién si no? Tom Curry. Atento. Vamos a ver ahora la situación. Ahí lo vemos a Tom Curry. Y entra completamente de costado. El hombre francés. No sé si es el... Vilemsi es. Vilemsi, ¿no? Es en la línea. Sí, 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 claramente. Esto es lo que te decía. Mirá, Alejandro. ¿No? Cómo se jugó bastante en campo francés. Obviamente con obtención de Inglaterra, ¿no? Pero dos veces Francia podría haber salido a su campo. Tuvo la pelota. La perdió. Y esto viene. Los pequeños errores. 14 minutos y chance para Farrell de sumar tres. Y ahí irá el goleador francés, Auburn Farrell. Su partido número 92 con la selección iglesia. Sumando con este penal. Está superando los mil puntos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Atento, Gatlan. Warren Gatlan presenciando este duelo. Que por ahora está 10 a 7 en favor de los ingleses. Bajaba bien esa pelota Eagles. Vendrá el kick de Youngs. La carga de May. La recepción de Doulain. A ver qué hace el fullback. Suelta el pase. Willem sí que encara. Va al sudafricano. Tacleado por Sintor. Va. Atención. Marchand que se cortó y lo tiene a Dupont. Y sigue Marchand ganando metros, encarando, queriendo atravesar esa defensa, pero llega muy bien. El señor Mark Wilson. Va a Francia. Jalibert. Francia que se tiene fe con Bacatawa. Desplaza Bacatawa en el contacto. Slade. Presenta la pelota. Teddy Thomas. Cyril Bale. Juega Francia que quiere traer. Dupont. Parecía que había no comprado para el árbitro. Dijo que no, que estaba todo bien. Ollifón. El capitán. Dupont. Opa, perdida. Se pasaba. Y juega Inglaterra. El partido tiene una dinámica espectacular. Y tiene algunas acciones sensacionales. Como esta salida con el pie de Inglaterra. Que estaba premiado. Y ahora juega en territorio francés. Y la pelota que pierde Aldrich. Te digo que había corrido el ángulo. Qué bien Marchand. Cómo vio que no había nadie atrás de Serrac. Decide arrancar él. Fijate que Dupont termina siendo el primero que llega a tratar de raquear esa pelota. Ahí vemos al número 10. Jalibert que siempre juega adelante. Encontraba un agujerito. Y el que pierde la pelota en el último momento es Aldrich. Francia que encuentra agujeros en la defensa de Inglaterra. Algo que muchas veces decimos, Negros. Pero ninguno de los ataques se puede meter. Bueno, los dos ataques. Ambos equipos han logrado quebrar esas defensas. Y por eso la dinámica. Y por eso estos 16 minutos que hemos visto. Y Toyshe que había robado en el line. Pero la pelota le vino justa a Marchand que estaba muy atento y recuperó abajo. Le di Tomás que fracasa en el intento de tackle a Watson. Que gana mucho. ¡Mira lo que hizo Watson! Gran corrido de Watson. Mete el kick al fondo. Jalibert que corre para anular. Llega al 10. Tiene descarga. Y a correrlo ahora. Al Wimper. No. Usa el pie. La chance la tiene Inglaterra. Ford y su descarga. May. Tiene habilitación por afuera. Decide ir May. No tenía su fullback. Y sigue atacando Inglaterra con posibilidades. Sobre esas pelotas que Francia le ha otorgado Sevier Inglaterra. Muy envalentonado con Kowandeke. Taufi Fenua que lo mantiene arriba. Reclamaba el Moli y el Scrum. El equipo francés que puede recuperar abajo pero con penal. Había hecho todo bien Francia. Todo bien. Taufi Fenua que se tienta. Termina concediendo ese penal. Mirá cómo atacó. Ahí vemos. Saca. Se zafa de ese tackle. Otra vez Teddy Thomas que no... Dos veces creo que ya lo vi fallar su tackle a Teddy Thomas. Y claro Watson hizo toda su velocidad. Genera de ese tipo de cosas. No fue buena la presión. Un kick es tan bueno como la presión. Que ejerce sobre ese kick, ¿no? Bueno, fue lo que hizo Francia. El kick había sido razonablemente bueno. Pero la defensa no fue buena. Terminan varios metros atrás. Y mirá, otro penal. Cuando Francia había contrarraqueado bien. Taufi Fenua que se tienta. Se tira al piso. Chance de 3. 18 minutos negro. Y me gustó lo que dijiste de Super Rugby Europeo. Hacemos silencio. Hacemos silencio. Inglaterra se pone 13 a 7. Arriba. Defectuosa la salida con el pie de Peno. Todo lo contrario con Inglaterra. Cuando tuvo que salir defensivamente con el pie lo hizo realmente bien. Totalmente negro. Totalmente. El dueño de las alturas es Ewells. Y Bonipolava. Con la equidad arriba. Meike ganaba. Había reclamos. Pero lo tocó el jugador Inglaterra. Por lo tanto era válido lo que hacía Dupont. Que recuperó Bicho. Tremendamente Bicho el 9. Juega. Atención con este kick. Venenoso. Bien. Buena llegada del fullback. Malins. Taufi Fenua que quiere pescar. No lo dejaron. Yanks. Está mejor. Inglaterra en el partido. Y le sale todo. Inglaterra con los dos equipos con mucha intensidad. Inglaterra equivocándose menos. Usando mejor el pie. Ganando el juego aéreo. Ya van dos o tres veces que May gana. Se las pelotas arriba. Los rebotes son para el equipo blanco. Buen uso. Antes hace un rato fue Warren Farrell. Ahora es Ben Youngs. Inglaterra poniéndole presión al equipo francés. En su campo. Y aparte ya le complicó algunos lines. A ver ahora. Variándole. Mirá. En algunos no les salta. Sí, señor. Es verdad. Atención. Le taparon. Que tapó. La chance entonces para Mark Wilson. Qué chance de try. Dupont que pelea por ella. La perdió. Qué bárbaro. Qué bravo que es. Le hizo perder la pelota a Youngs. Inglaterra que se arregla mía con otro try. Felicitaciones para Wilson. Acá está. Mirá. La tapa, la do. Curry. ¿Quién? Curry. El todoterreno. Omnipresente. Y a ver acá. Sube. Sí. Viene por atrás. Y no es que ni siquiera lo tacla. Porque a veces, viste, te cobran que no podés llevarte por el nueve. Claro. Y se salvó de una difícil Francia. Que después de ser espectacular, está un poquito tambaleando. Le cobran Friki contra ahora a Inglaterra. Bueno, Jaliber que despejará. Y en todo caso, repondrá juego. El seleccionado inglés. Francia que creo necesita bajar un cambio. Es un poquito más certero en lo que es toma de decisiones. Yanks, Farrell, Yanks, buena jugada. Se manda al nueve. Bueno, el tackle de Bael. Y le hizo perder la pelota. Bien por el uno que lo subió. Por eso lo van a felicitar. No lo vimos. No con le cobran a la Bael. Yanks en el piso cuando presentaba una buena jugada de pizarrón de las que practicase el entrenamiento. Bien. Una puntada, cambio de frente, varias opciones. Ahí se le hace el agujero. Acá lo vemos. Curry. Y van a volver. Ahí está. Un falso. El agujero. Y le va al brazo. Le mete manotazo en el brazo y le hace perder la pelota. Bien por Bael en ese sentido. Bael en ese sentido. He hablado con ellos, pero no hay balance para mí. Control. El árbitro se advierte a Májo de Bicola. Balance. ¡Croach! 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 2007, el último triunfo de Francia en Tukeram en un partido amistoso premundial. Un triunfo que valentó mucho a los franceses que después... Terminaron sucumbiendo frente a los Pumas en esa Copa del Mundo. Inglaterra, que se armó como pudo para ese mundial. Con un recambio más que importante. Terminó siendo finalista. De ese Mundial 2007. Que fue el último triunfo en un amistoso de Francia en Tukeram. En partidos de seis naciones. 2005, el último éxito francés. ¡Vamos! 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 ¡Balance! ¡Control tu peso! ¡Balance! ¡En el baño! ¡Croach! ¡Bond! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos, Mac! ¡Vamos! 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 Para abajo! ¡Vamos! 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 que más que quedó pobre así que están por tachón marco por ahora francia se puede meter en partido de nuevo bueno fisco desplaza bien por ti está en un gran momento puede hallar tomás sigue con posesión había infracción de mayo no se cruzaba en el camino de dupont cuando iba a abrir el juego monipola que va sobre esta oficia nueva francia que juega con fiscú el rastrón de fiscú un poquito esquinado se va a ir era una buena chance para los franceses repone inglaterra desde el costado gran duelo estamos viendo en un fin de semana sobrecarregado felizmente de rugby estaba mirando recién era la 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 característica de los 2 10 los 2 10 que juegan bien adelante que deciden en la cara de la defensa lo difícil que es para los equipos que no tienen la pelota no tienen que esperar hasta último minuto sienta a los defensores por eso creo que además se están generando esos quiebres no porque cuando te juegan tan en la cara haces dudar tanto a la defensa de hacer después de tantas preguntas que obviamente se generan esos espacios que después se aprovechan de tomás jugando con boulain llegaba con wendiqui para pescar pero la pelota la tiene francia llegaron bien los franceses y francia juega con ya liber con vaca at agua con fiscú fija la marca padre que no taclea que juega corto con dupont a francia a olivón cuando es cortito ahí presenta la pelota y mi bomba bien taclea arriba hubo y francia juega con civil bail presenta la pelota el uno llega dupont va a parece al de pico en todo poder de tracción de aldril ahí presentó la pelota y dupont que quiere agotar ese lado corto el tomás repiquetea bailotea y va con la pelota en mano no lo dejan presenta la pelota sigue habiendo penales en favor de francia que quiere traer esta se va frustrando el ataque salió para atrás dice el árbitro por eso entonces el portachón pero sigue siendo para adelante sigue con posesión va a francia está oficino apresenta la pelota dupont que va quiere agotar ese lado para un lado para otro sin un tipo no lo pueden tocar ahí llegó para ver dule en el pase cortito para civil bail el toque con el pie de dupont para atrás de salivar 333 131 llegó salivar van a revisar los niños no hay no hay trae no hay traí no hay trae no hay trae a volver atrás al penal no mira la rodilla en la rodilla y además no sé si salió detrás pero bueno, otra jugada espectacular acabo de ver dos pases de Cyril bailé el número uno de Francia negro con una facilidad para para evitar para jugar vuelvo a repetir que los dos equipos con muchísimas variantes cuando tienen que ir directo, van directo que cuando tienen que jugar descarga, las hacen realmente estamos viendo 28 minutos de un rugby muy muy completo con muchísimas opciones de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos por lo menos en esta parte del continente en esta parte del continente si por ahí ahora que empezamos a ver más asiduamente a Crusaders por ejemplo por eso hablaba bien del continente y hoy tuvimos la chance de disfrutar un poco de Crusaders en el partido ante Chip les recordamos que ya está con nosotros de manera formal y efectiva en el Super Rugby Aotearoa lo mismo que el Super Rugby australiano mete Jalibert el descuento de Francia 13 a 10 queda el tanteador enseguida estaremos anunciando lo que estará en nuestra pantalla este domingo los estaremos esperando en Scrum con una visita de recontra lujo la vas a anunciar o la guardamos con violines y celos una visita para emplear violines y celos o bombos y platillos que es más como un arro bueno bajaba esa pelota Cretan aparte el nivel de algunas individualidades digo eso también es disfrutable vemos algunos jugadores de excelencia en este partido Malins va escapando bien el tackle de Bacatagua Ford que emplea el pie Dulén Dudó le tiró ese pasecito medio complicado a su compañero Jalibert que metió un patadón tremendo a Inglaterra Inglaterra juega con Malins llegó bien muy bien se entregaron contra él y lo aprovechó si no terminó de decidirse Malins no y eso que Francia dos veces no había usado bien el pie se le había dejado casi en mitad de cancha pero por momentos es como que van mirando por donde tienen el espacio y van corriendo a mitad de velocidad entonces no fijás a nadie quizás le faltaría un poquito más de definición de ir hacia adelante con más decisión bueno eso hizo que pudieran recuperar la pelota y mira ahora una buena chance para Francia un poco dolorido Mirime Bacatagua que ha regresado al equipo pelota a la cola y atención Ficu Dupont atención con esta maniobra tiene la chance Francia ya libera el pase para Peno va Peno y recontra lo dibujaron lo diseñaron ejecutaron y concretaron los franchutes gran try Francia pasa a ganar 15 a 13 que try negro acabamos de ver un lanzamiento largo preparado Ficu el redoble un falso el espacio Jaliber que va que va que va y la decisión de último momento del salteo es espectacular lo que estamos viendo y como vos decías primero planificarlo segundo ejecutarlo y después definir de pizarrón este hombre pelota en dos manos cierra May cierra Malens y Peno que entra tranquilo pero ya desde el lanzamiento del hooker ¿no? a la cola Peno el redoble el falso este jugador que se va a sacar chispas con con Tamac por la 10 de Francia el momento de Francia ¿no? acordemos negro te dejo el silencio y la conversión a ver y ahí va Jaliber adentro para que tome un poquito más de ventaja dale no ahí está de nuevo para verlo una y otra vez la cantidad de opciones vos decís defensivamente que hicimos mal nada la verdad que el ataque tuvo tanta prolijidad en la ejecución ¿eh? aplaudilo así si hay que aplaudir o sea cuando a vos te atacan así te juegan en la cara te mandan falsos y hay mérito del ataque pero bueno te decía ¿no? el momento de Francia recordemos cuando no sabíamos quién era el 9 quién era el 10 y ponían a uno al otro hoy tenés Antamá Calle Aliver tenés a Dupont Cazerén en el banco tenés a Carbonell de Toulouse o sea hoy hay una camada de chicos jóvenes en Francia negro impresionante ¿no? ¿te acordás cuando decíamos qué problema que tiene Francia la pareja de conductores hace ¿cuánto? 4 o 5 años y si los problemas que tiene Francia no sacó ni medio ni apertura hoy nada en la abundancia como reacción Inglaterra no era Marco perdón Youngs Ford Slade buena patada comprometiendo el fondo Dulen que llegó con lo justo cuando corría Farrell con lo justo Dulen que lástima había sido otra buena otra vez tres falsos el pase por ahí y si ese quisiera un poquito más corto mirá cómo llegaba Dulen mirá si esa pelota pita un poquito menos Dulen la tenía muy complicada para salir de ahí fue un poquito larga al final terminó siendo 22 metros si no me equivoco salida 22 metros sí señor Jaliver para hacer esta salida 35 minutos llevamos y un verdadero partidazo Meike recibe pero que no lo termina de taclear lo mandaron para atrás de todos modos Jans a jugar con Sinclair Jans el pie de Ford a Watson el rebote en Jaliver pero bien fracción previa de los ingleses el árbitro Dulen presionado por Itoje se acabó ya la ventaja de Nocon el Kikuda bien colocado y la pelota que se va esta vez si jugó bien con el pie de Francia jugó el Kikuda haciendo siempre lo correcto Frank ¿Puedo? 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 Sí, Frank Frank, debón 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 respetar el gap por favor ambos lados dos minutos dos minutos gracias 14 la tiene Inglaterra empuja con el gol un avión un avión un avión tiró Sinclair a correr ahora con Wilson defiende esa pelota Yanks atención con esta acción Farrell que fue al piso para asegurar Yanks va con todo Kowendiki Ford Buripola lo subió a su hermano la puta quedó soltita Fisku con el pie atención con este Kikuda quien le pica bien por ahora le picó bien a Farrell lo revolió pero May allí va Johnny May Slade con el pie Olivón Dupont que llega para abrir y siguen por el sector más corto va Catagua pelota en dos manos pelota presentada ante Kowendiki que lo taló abajo que está que le tocó Kowendiki y hay perdida la recuperó Inglaterra Ford Fuera no se fue Teddy Thomas bailó por la línea y ahí va Teddy Thomas que jugada señoras y señores la pausa y entonces Francia va con muchas chances la corrida de la tercera línea Cretan Francia que está muy cerquita de nuevo trae Aldri que llega levanta y va Agua ya llegó Teddy Thomas penal que pelota anotale un trae a favor aquí en a Curry que barbie el mejor 7 del mundo que animal golpeado Marco Bonipola como se duerme acá otra vez Watson en aquel trae me acuerdo había pasado algo de lo mismo mira lo que hace este chico extraordinario tienen tienen este tipo de jugadores hoy los franceses negros con ese factor X que te generan un quiebre de la nada y mira lo que hace Curry lo aguanta se queda de pie aguanta noche que bárbaro que bárbaro lo de Tom Curry ahora Alejandro 39 minutos de un partido que no hubiésemos imaginado nunca por lo menos con este nivel de excelencia con este nivel de ritmo también los dos proponiendo cosas y variantes y con mucho físico también muy áspero pero de alguna manera han encontrado la forma de quebrar las defensas contrarias un primer tiempo espectacular ganaba esa pelota Mark Wilson ataca la posición de Aldrui Inglaterra acaba con dos pelotas perdidas por Cicler y juega Francia Marchand Fiscu Dulen tiene a Bacatawa en el apoyo no fue una buena decisión de Dulen la verdad que no estaba como para patear ¿no? no 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 la pelota que se va y esto fue lo último de un primer tiempo realmente espectacular inolvidable por ahora por ahora gana Francia por cuatro una pausa y enseguida estamos de regreso